La enamorada de los Cristianos. Es un aula que confiere y son creativas que nos han demostrado latina, como las pilates, como minicé, para las calidades de sabón, que tienen el até o manchas Y, respecto a la gastronomía, la llevas como un saludo, es una buena planta, tiene diferentes vitaminas y proteínas, respecto a las torturas, porque ya que es un producto natural, no está muy corto. Bien. Los materiales son la glicerina, envase, la glicerina la hemos usado todos, pero es uno de los 200 miligramos. La lechuga en polvo, el envase es donde le vas a echar la glicerina y moldes para hacer el jabón. Primero el procedimiento es cortar la glicerina en trocitos pequeños y ponerlo a baño amarillo hasta que se disuelva. De ahí tienes que, cuando ya se disuelvió, echarlos en los moldes para hacer jabón y dejarlos pegar todos los moldes. 30 miligramos. De ahí los sacas y los envuelves en tu plástico. Y así todo. Para el secado, el horno, la plástico. Media hora al ambiente nomás. ¿Ya va a probar? Sí. ¿Ya va a probar? 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 ¿Qué problema pretende solucionar con los productos de la glicerina? La lechuga de mar. La desnutrición, la desnutrición, la enfermedad, el niño no quiere comer. Ya que hemos elaborado polvo de lechuga, así nos reformita para el niño no quiere comer. Y no pierde sus propiedades cuando lo transformas en polvo, ¿qué propiedades tiene esta lechuga? Tiene calcio, fórmula, hierro, yodo, y es 50 veces mejor que la espinaca. 50 veces mejor que la espinaca. O sea, ¿se podría decir que te soluciona la deficiencia de hierro en la sangre? Sí. ¿Te soluciona la anemia en los niños? Sí, por esta desnutrición. ¿Han hecho la prueba? Sí. En cuanto a la originalidad de tu trabajo. Has encontrado otros estudios con lechuga de mar, muy similares al tuyo. ¿Qué fuentes has utilizado? No hay mucha información sobre esta lechuga porque casi nadie la conoce. Están más en los países extranjeros. Ahí es donde más consumen la lechuga de mar. ¿No se parece al cochayuyo? Ese es el cochayuyo. Ah, y la lechuga es distinto, ¿no? Sí, para diferenciar la lechuga. ¿Y el sabor? ¿Se puede hacer el número así en realidad o no? Sí, sí. ¿Se puede hacer el número así en realidad o no? Sí, sí. Porque muchas personas se confunden. Ajá. Y en cuanto a su preparación, explíquenos en qué productos se presenta este nutriente de la lechuga de mar. La lechuga de mar, y el sabor. Sí, el sabor. Me veo una variedad de productos aquí. Ajávon. Los sazonadores. Los sazonadores. Para el sabor de la comida, así como la orégano, puede ser. Y el polvo, como le dije, para los niños que no lo quieren comer. ¿En polvo, no? O sea, ¿se puede mezclar con la leche para tomar? No, no, en la comidita, bueno. En la comida. Y en torrejas Muy original ¿Se puede probar? Muy bien, la felicito, está muy original el trabajo Muy interesante, gracias Vamos a editar su video para que vean cómo se han desplazado Cómo han hecho en la exposición Muy amable, gracias